Que son las olas de la mar, olita viene, olita va Que son las olas de la mar, que son las olas que van a amar Que son las olas de la mar, allá en la playa reventará Que son las olas de la mar, que son las olas que van a amar Que son las olas de la mar, que son las olas que van a amar Que son las olas de la mar Que son las olas de la mar Allá en la playa se vendará Que son las olas de la mar Que son las olas de la mar Allá en la playa se vendará Que son las olas de la mar 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 Mi moreno se va, se va mi moreno pa' Panamá Oiga, mi moreno se va, se va mi moreno y no vuelve más Oiga, mi moreno se va, se va mi moreno y me deja caer Oiga, mi moreno se va, morenita de mi vida y no vuelve más Oiga, mi moreno se va, se va mi moreno pa' Panamá Oiga, mi moreno se va, morenita de mi vida y no vuelve más Oiga, mi moreno se va, se le va mi moreno y me deja caer Oiga, mi moreno se va, al amor y a ti, no quiero más caminar Oiga, mi moreno se va, se va mi moreno y me deja caer Oiga, mi moreno se va, se va mi moreno y a ti, no vuelve más Oiga, mi moreno se va, se va mi moreno y a tu familia y a tu casa Oiga, mi moreno se va, se va mi moreno y no vuelve más Oiga, mi moreno se va, se va mi moreno para Panamá Oiga, mi moreno se va, se va mi moreno y me lleva acá Oiga, mi moreno se va, se va mi moreno para Panamá Oiga, mi moreno se va, se va mi moreno para Panamá Oiga, mi moreno se va, se va mi moreno para Panamá Oiga, mi moreno se va, se va mi moreno para Panamá Oiga, mi moreno se va, se va mi moreno para Panamá Oiga, mi moreno se va, se va mi moreno para Panamá Oiga, mi moreno se va, se va mi moreno y no vuelve más Oiga, mi moreno se va, se va mi moreno y me deja caer Oiga, mi moreno se va, se va mi moreno y me deja caer Oiga, mi moreno se va, se va mi moreno mamá la va, oiga mi moreno se va.